hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo cultural como los he estado llamando últimamente y pues nada les estoy trayendo como pueden ver a una nueva sección digamos un nuevo tema y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas cositas que los mexicanos o tal vez puede que sean ustedes de otros países pero hagan las mismas cosas o de la misma manera como las hacen los mexicanos así que bueno quiero compartir algunas cosas que no deberían de hacer en el lituania porque pues puede que a los lituanos nos moleste esto que nos parezca que con que son mal educados digamos así así que si les gustaría escuchar qué cosas no deben hacer en lituania obviamente quieren saber este vídeo si este vídeo cultural es el primero de los que yo tengo digamos este que están viendo ustedes en estos vídeos yo comparto mi experiencia de vivir aquí en méxico yo soy lituana y vivo en méxico y también a la experiencia de otros lituanos que ya se viven en méxico y me han comentado las mismas cosas o vivieron en algún momento aquí en méxico o tal vez visitaron méxico y se dieron cuenta de las mismas cosas yo vivo en la ciudad de méxico obviamente todo esto es muy generalizado puede que en su ciudad su estado su pueblito sea completamente diferente pero muchas personas a primero donde llegan es méxico digamos así o visitan a lugares o país o bueno ciudades más grandes así que bueno estas son mis experiencias si ustedes no están de acuerdo con ellas está muy muy bien y nada entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas a que no deben de hacer en lituania para que eso no se tome a mal digamos así puede que nadie les diga nada incluso pero si va a pensar que son mal educados que por qué lo hicieron que eso no estaba bien y todo esto digamos así no y aquí tengo una pequeña listita de seguro puedo agregar agregar otras 10 cosas pero creo que son cinco las que anoté y pues nada este a la primera cosa que no deben de hacer en lituania es llegar tarde o sea ser ser impuntuales no les voy a decir que el 100 por ciento de los lituanos son puntuales obviamente no y en mi vida he conocido personas o sea lituanos a impuntuales pero llegar tarde este a una cita digamos así si quedaron con un amigo o amiga ir al cine este o bueno al cine tal vez no pero a comer o este a pasear donde sea o sea lo que sea que quieran hacer es mejor y llegar tarde y si van a llegar no llegar más bien tarde y si van a llegar tarde avisen por favor no esté a no es difícil mandar un mensaje telefónico o llamar por teléfono si pueden digamos y decir este voy a llegar no sé 10 minutos a tarde porque mi experiencia aquí en méxico es que no se molesta ni siquiera en avisar yo sé que básicamente esto no cambia nada porque te va a tocar esperar de todos modos 20 minutos o medio hora o lo que sea el tiempo tiempo que se tarde esa persona pero lo tomamos como que bueno al menos es es educada esa persona y me avisa se disculpa de que le va a llegar tarde 15 20 minutos o media hora digamos no y también no les recomiendo digamos así llegar tarde a las fiestas porque en lituania si una fiesta sea cumpleaños sea no sea año nuevo lo que sea no perdón este si tiene que bueno si les dicen que empiezan digamos que a las 8 de la noche o si la comida es a las 2 de la tarde tienen que llegar o antes o a la hora de de del evento digamos así no este lo mejor es llegar un poquito antes no nunca lleguen una hora dos horas después al menos que le hayan avisado a la persona de que esté a tu fiesta de cumpleaños no puedo llegar a las 8 voy a llegar a las 9 no porque no se voy saliendo del trabajo a las siete y media por decir no entonces es un caso un poquito diferente o sea aparte digamos así pero es también se tomó como o sea algo malo si si llegan mucho más tarde a la fiesta de de la persona que la está que la está organizando digamos así así que pues lo siento para el lituania tiene que ser pues más o menos puntual otra cosa que no deben de hacer en el lituania porque pues va a ser un malentendido por así decirlo es a regalar flores en pares o sea 2 4 6 8 12 pero que sean en pares no digamos así cuando eso cumpleaños de la persona cuando es un aniversario o cosas y nunca regalen flores en pares o sea aunque alguien cumplan los de 30 años no le lleven 30 rosas no o sea mejor regalen el 7 15 pero nunca en pares bueno tal vez en un aniversario igual y o sea si van a ser 30 rosas nadie las va a contar o igual y lo no lo tomé a mal digamos así pero si es un cumpleaños yo que sé por decir cumplen 22 años no o sea no lleven 22 flores o sea y tampoco lleven dos flores siempre tienen que llevar ya sea 3 5 7 11 15 o sea números que no sean a pares o los números que sean nones porque en lituania y yo creo que no solamente en lituania porque hay cosas que compartimos con otros países que con los que compartimos también la historia algunas costumbres digamos así o ideología como quieran llamarlo es que a las flores en pares 2 4 8 10 se llevan a los cementerios entonces es algo como de mal gusto a darle regalarle flores a una persona sea hombre o mujer que sean en par no a lo mejor puede que no le no esa persona no les diga nada digamos así pero está mal esto en lituania y este porque pues a los números pares son para los muertos básicamente digamos así así que pues tenganlo en cuenta si van a regalar flores en lituania otra cosa que digamos que deberían no es que esté prohibido esto pero deberían de evitar hacer en lituania es hacer ruido en el transporte o en la calle y no es que la gente no hace ruido ahí esté más en verano obviamente a alguien a lo mejor está tocando alguien está cantando puede ser pero básicamente digamos que en general en el transporte o en la calle todos van caminando tranquilos o si es transporte van leyendo van checando su teléfono lo que ustedes quieran normalmente incluso a los choferes de los trole buses autobuses digamos ni siquiera ponen música o si ponen música la ponen muy bajita digamos así porque este pues yo diría que como por respeto porque la música que tú escuchas no necesariamente la voy a querer escuchar yo no necesariamente tiene que gustarme o yo o sea yo tengo que querer escucharla digamos así de repente puede que escuchen música un poquito más alto o puede que escuchen alguien reírse en el transporte o hablar un poquito más fuerte pero son básicamente como que cosas raras no sea casi casi nunca pasa o pasa rara vez digamos así que así van a hacer mucho ruido y el transporte digamos así o en la calle como que si van a llamar la atención puede que no les digan nada pero tampoco a la gente le va a gustar digamos que que anden de ruidosos en el transporte en la calle así que pues simplemente traten de evitar otra cosa que deben de tratar de no hacer o evitar y ya no no simplemente porque alguien puede que este los vea mal digamos así así sino que ya hasta existen leyes digamos así o sea existía existían antes no solamente ahora o sea aparecieron ayer digamos a la semana pasada pero este ténganlo en cuenta porque en méxico aunque existen ciertas leyes pero pues nadie les hace caso y aunque te quejes pues tampoco dejamos así ni la autoridad o las autoridades hacen caso y me refiero a que esté a poner música muy alta de noche que en lituania no no estoy muy segura pero creo que a partir de las seis o de las ocho de la noche hasta la me parece que de las seis hasta las seis o sea de seis de la noche o tarde digamos así hasta las seis de la mañana es como a tiempo de tranquilidad de descanso digamos así según a las leyes obviamente si ustedes van a poner música a las siete u ocho de la noche más alto o sea de que los vecinos lleguen a escucharla puede que nadie les diga nada pero ya como a partir de las diez o sea que sea diez once doce una de la madrugada si siguen con su música sumamente alta pues primero les pueden tocar a la puerta y pues pedirles no sé qué tan amablemente digamos pero pedirles bajar la música así ustedes no hacen caso no le hacen caso a la persona que se lo pide pues la persona tiene que tiene el derecho de llamar a la policía la policía pues ya va a su departamento casa porque no importa puede ser casa también y ya éste puede multarlos incluso hay personas que ni siquiera se molestan en ir y tocar digamos éste ya enseguida llamar a la policía dicen en tal dirección tal que se piso en lo que sea éste están haciendo ruido están teniendo fiesta o lo que sea pero hay ruido por favor arreglen el asunto y pues así es esto y ahora sí que ya no se trata de a mi mamabilidad o digamos así sino que existen ciertas leyes a que pues digamos que cuidan en la tranquilidad de la las personas y se vale lo que pues al menos yo aquí en la ciudad de méxico no he visto que pase porque a la hora que sea pueden poner música o hasta la hora a que sea si se le da la gana a alguien a las 12 de poner música y no sé cantar bailar o hacer fiesta lo que sea pues la van a hacer hasta las 6 de la madrugada o mañana si lo lo quiere o lo quieren esas personas así que bueno tengan en cuenta esto si no quieren recibir una multa por esta élite y la última cosa de la que quiero hablarles aquí en este vídeo que también es parte tal vez como de la cultura pero también yo siento que tienen que ver algo como el clima tal vez yo creo porque hay cosas que uno sabe que hace o no hace pero no saber por qué no sé si les pasa y pues en lituania traten de no entrar al departamento a la casa de la persona con zapatos este o sea los primeros obviamente pasos los van a dar con zapatos no pero al entrar al pasillo si es un departamento digamos así este o en la entrada ya en si es una casa digamos así tienen que quitarse los zapatos y normalmente la persona a la que van a visitar les va a proponer unas sandalias o pantuflas que tenga o les va a decir este que pueden pasar así este descalzos o con calcetines y traen calcetines digamos así pero nunca pasen con zapatos por favor obviamente no los van a estrangular no los van a yo que sea no les va a pegar digamos así incluso puede que no les digan nada pero si van a pensar muy mal de ustedes van a decir que son mal educados aunque esas personas puede que no sepan que en sus países o su país por ejemplo en méxico puede que no sepa que la gente no se quita los zapatos y anda por la casa con zapatos digamos así este cuando llega de la calle digamos así este ya si estás en casa digamos todo el día pues puedes andar con con sandalias o con pantuflas obviamente pero si llegas te vas llegas te vas o sea andas con zapatos básicamente yo no porque no me gusta pero este si es esto o sea y no solamente es en lituania según yo lo sé en rusia en polonia me parece que también tienen esa costumbre yo diría lo llamaría así así que pues si no quieren que los vean con cara de que te pasa no estás ensuciando mi casa pues por favor quítense siempre los zapatos al entrar al departamento o a la casa de una persona digamos así y porque digo que también el clima puede que tenga que ver algo con con esto porque imagínense cuando nieve todo este se mete la nieve en los zapatos y si no te los quitas o vas a ensuciar todo el departamento bueno la parte en la que vas a estar de la persona porque la nieve empieza a derretirse con toda la arena todo todo este la sal puede que traiga todo esto así que pues obviamente es cosa más de invierno o tal vez otoño primavera incluso pero la mayor parte del tiempo en lituania hace frío llueve o nieve cosas así así que pues mejor evitar a ensuciar la casa de otra persona así que pues tengan en tenerlo en cuenta y pues nada hasta aquí este vídeo nuevo vídeo cultural espero que les haya sido útil interesante informativo espero que esta información de verdad les sirva cuando vayan a lituania o si aquí en méxico en algún otro país de repente llegan a conocer a un lituano o lituanos y ven que ellos hacen o no hacen ciertas cosas para que sepan el porque digamos así para que no se sorprendan tanto pues nada si les gustó este vídeo por favor denle me gusta debajo de él también denle a clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo comparten este vídeo en sus redes sociales o con sus amigos sus familias sus familiares digamos si puede que les sirva esta información también verdad sígueme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal comenten cosas bonitas y pues les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye